Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es viernes 6 de agosto de 2021 y estas son las noticias. En lo que va del mes, Hidalgo ha reportado 1.377 casos positivos del virus SARS-CoV-2 y sus variantes, así como 53 defunciones por COVID-19, de acuerdo con los reportes técnicos diarios de la Secretaría de Salud de Hidalgo. Durante los últimos siete días, Hidalgo fue una de las 10 entidades del país que registraron mayor incremento de movilidad de personas en el espacio público, con un promedio de 5.59%. Rumbo a las elecciones de 2022, para la renovación de la gubernatura, el Partido Movimiento Regeneración Nacional en Hidalgo enfrenta algunos retos, como la designación de su candidato. El presidente del Grupo Procentro, Ramiro Gutiérrez Barranco, afirmó que ha anotado un incremento de puestos ambulantes en el centro de Pachuca, lo cual debe ser regulado antes de que alcance niveles más altos. México ganó 3-1 a Japón este viernes en Saitama, cobrándose la venganza de su derrota en la primera fase, y se colgó la medalla de bronce del Torneo Olímpico de Fútbol Masculino, la segunda que consigue en este deporte, tras el histórico oro de Londres 2012. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.